Yo quiero proponer aquí algunas tesis que nosotros estamos trabajando en mi país a siete años de que el gobierno de Alianza País haya asumido la administración del Estado. A siete años recién estamos tratando todavía de entender qué es lo que sucede. Y voy a partirte una idea. Para la izquierda es mucho más fácil combatir a un gobierno abiertamente, digamos, de derecha. Pero para nosotros combatir a un gobierno que se autodedomina de izquierda y que además tiene como parte de sus funcionarios todavía un gran contingente de excompañeros que militaron no solo en las organizaciones sociales, sino incluso en organizaciones guerrilleras en el país. Es muchísimo más difícil. Primero yo quiero dejar sentado cosas. Y lo voy a decir así de tajante. Lo que los gobiernos neoliberales no pudieron hacer en la década de 90, 80, 90 y principios de 2000, está siendo el gobierno revolucionario de Rafael Correa. Estoy hablando de tratados de libre comercio. Incluso el Plan Colombia implementó. Nosotros tenemos, estamos trabajando una idea. En los años 90, en el Ecuador se votaron tres presidentes bajo la dirección y articulación política del movimiento indígena, que fue el que logró recoger toda la demanda popular y dirigir el proceso. Nosotros teníamos casi un 10 años de periodos de ingobernabilidad en el país. Y eso permitió que las políticas neoliberales no logren aplicarse del todo, aunque obviamente tuvieron muchos efectos negativos como en el resto de América Latina. En ese periodo, el país comenzó a discutir y básicamente por los ancestros indígenas y las comunidades indígenas que hasta ahora sobreviven, no se comenzó a discutir un tema de socialización de medios de producción, que es, digamos, el legado del XVII. Lo que comenzamos a discutir es la posibilidad de transitar hacia otra civilización, lo que implicaba una discusión muchísimo más radical y venía del mundo indígena. Es decir, no crecimiento, no progreso, no desarrollo. Y recuperar las formas de vida, ¿no es cierto?, que se habían mantenido justamente porque éramos un país subdesarrollado, como forma de resistencia contra la ampliación del marco mercantil. Entre esas, la relación de reciprocidad, que no es un problema folclórico, es una relación absolutamente contraria a la relación mercantil. Y eso es lo que se comenzó a discutir en el país. Y cuando viene, después de tantas votadas de presidente, lo que tenemos en el país es un espacio de vacío político institucional, que también creo que sucedió en Argentina, en Venezuela, la gente decía, todos fuera, no querían saber nada del Estado. Y luego viene este proceso de alianza país donde estaban muchos de los sectores de izquierda y movimientos sociales y prometen refundar el Estado. Y ahí fue una confusión, no sé por qué nos confundimos tanto. O sea, todo el mundo apoyaba porque prometían fortalecer el Estado. El problema era que no sabíamos qué Estado. Y lo que fortalecieron fue el Estado capitalista. Lo que está sucediendo en el país, yo creo que es un patrón de poder que está enseñando en América Latina, Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Y creo que es terriblemente peligroso para la resistencia y lucha de los pueblos. Muchas veces afuera, incluso a compañeros indígenas les dan… En México a veces les atacan diciendo que por qué estamos criticando un gobierno que internacionalmente se propone como un gobierno socialista. A veces dicen que casi, casi estamos en el comunismo en el país. Por la propaganda grande que hace y por discursos así súper antiimperialistas que tiene y todo lo demás. Yo creo que es mucho más peligroso que los gobiernos que ahora en América Latina se mantienen, digamos, como de derecha. Digamos, Colombia, ahora Chile, Perú de alguna manera, México. Yo creo que es mucho más peligroso. Y ahí les voy a compartir lo que nosotros estamos pensando. Se reconstruyó el Estado, un Estado que era súper débil en la época neoliberal. Y creo que se fortaleció para permitir la ampliación del marco mercantil, porque lo que se está llevando adelante es un proceso de profundización del capitalismo vía modernización extractivista. Ahora, esto, como ya muchos analistas lo han dicho, estamos en una especie de acumulación originaria perpetua, o acumulación por disposición, que llama David Harvey, donde el impacto social y ambiental es catastrófico. Además, Armando Baltra, mexicano, está planteando que el capitalismo va a comenzar a vivir de la escasez, pero de la escasez y así a profunda, ahí va a ser su negocio. Entonces, la reacción social va a ser también fuerte. Y me parece que estos gobiernos tienen como el mandato de parar cualquier resistencia social. El Estado que se ha formado, al menos en el Ecuador, y creo que mucho compartimos con Bolivia, es un Estado que en términos económicos es absolutamente neoliberal. O sea, ya no hay discusión de eso. Hay flexibilización laboral, no en el ámbito privado, sino en el ámbito público. O sea, los empleados públicos entraron a flexibilización laboral. No hay derecho a huelga, se está destruyendo todos los sindicatos, y los sindicatos que se construyen están bajo el dominio del Estado. Eso por el lado económico tendríamos mucho que discutir. En el lado social se han acogido ciertas formas neokeynesianas, vamos a llamarlos así, que no son los subsidios de la pobreza, ojo, porque los subsidios de la pobreza son de patrón neoliberal. Digamos, subsidios a la educación, hay subsidios a la salud, pero hay sobre todo una gran inversión que le llaman inversión social, pero es inversión en infraestructura. Entonces, ahora se habla del sueño ecuatoriano, carreteras, puertos, aeropuertos, una gran infraestructura hidroeléctrica. Claro, el asunto es cuáles son las grandes empresas que se están llevando el dinero de esas construcciones. ¿Qué es el proyecto IRSA? Como decía Óscar, nosotros hemos hecho comparación de mapas de los proyectos actuales del gobierno con los proyectos de los gobiernos neoliberales, y es el mismo proyecto IRSA. Ya tenemos ubicadas empresas, nuevos grupos de poder. Ese es, digamos, los rasgos que iniciamos. Una reforma universitaria que deben estar viviendo ustedes, que es volver a la universidad una empresa, a la universidad pública una empresa, o con una lógica de la excelencia académica, la meritocracia, que tiene que ver con mercantilización del talento humano, que llaman ellos. Bueno, eso ya se ha estado estudiando, pero yo quiero centrarme en una cosa que me parece mucho más compleja, que es toda esta avanzada del capitalismo extractivista, porque además no se ha parado el extractivista, recién el presidente hizo una gira por Rusia y Francia, y literalmente dijo, ustedes tienen talento humano, nosotros tenemos recursos naturales, ustedes tienen conocimiento, nosotros tenemos todo el petróleo que quieran. Ha crecido la deuda externa otra vez, ahora con la China, con Rusia y con el Banco Mundial. Entonces, toda esta avanzada del capitalismo en un país que en la época neoliberal votó tres presidentes, es decir, teníamos una organización fuerte a nivel social, una altísima conciencia política, tenía que ser controlada. Y el patrón de poder a nivel de control político, ideológico que está implementando son, voy a decirlo así, ideológicamente hay una recolonización de la conciencia social, que es, me parece, lo más fuerte. El país que ya estaba pensando en transitar hacia otra civilización, ha vuelto a ser atrapada en la promesa del progreso, el desarrollo, lo que decía Óscar, van y regalan celulares, tablets, ofrecen la idea de que estamos casi casi a los niveles de Estados Unidos, que ya no hay que viajar a San Francisco, porque tenemos nuestros propios puentes, que tenemos nuestras grandes universidades, es decir, y es un bombardeo permanente por los medios de comunicación, es decir, porque hay un control en la comunicación, la propaganda muy fuerte. Esa es una cosa que es bastante compleja de combatir. La segunda que acompaña a esta es que se está implantando un patrón de control político que yo siento que junta formas fascistas y formas stalinistas. Y alguna gente dice que soy exagerada, pero voy a brevemente contarles lo que no se ha visto. Propaganda política que no hay, no es posible entender, sino uno se remite a la propaganda fascista. Es todo el tiempo en la televisión, cadenas, sabatinas, propaganda. Ahora por el Yasuní, el problema que se abrió por el Yasuní, inmediatamente abrieron una cantidad de propagandas para, digamos, abrir el espacio en la población de que acepte la explotación del Yasuní. Entonces, es un bombardeo de propaganda a la gente. Hay la nueva ley de comunicación, que es una ley sancionatoria, o sea, se sanciona toda disidencia política. Hay el nuevo Código Penal que está siendo aprobado ahora, donde está tipificado rebelión, terrorismo. Tenemos más de 200 casos de compañeros enjuiciados por terrorismo. Un compañero indígena, Pepe Acacho, que ya está, prácticamente ya está condenado, una compañera maestra que está condenada por terrorismo. Es decir, esas son las sanciones. Se va a controlar en el nuevo Código Penal redes sociales. Antes era esto de la televisión, ahora ya está en las redes sociales. Es decir, el Código Penal nuevo que está saliendo, nosotros consideramos que no es la criminalización de la lucha social que ya venía, sino hay una criminalización de toda la sociedad. Es decir, hay una cosa que se llama mala práctica profesional, que ha puesto a toda la sociedad con miedo. Y voy a hablar esto del miedo. A veces la gente dice, sí, pero aquí no hay asesinatos desaparecidos, que de hecho ya hay. La semana pasada acaban de asesinar a un compañero Shuar en la zona de conflictos mineros, ya lo acaban de asesinar. Pero hay una cosa que hablábamos con Oscar, que está sucediendo en estos países. Han logrado implantar un miedo en la población, yo le llamo el miedo ontológico, porque no es miedo a que me asesinen o que me desaparezcan o me torturen. Yo creo que es un miedo peor, porque al final si me matan, ya me mataron. Como nosotros tuvimos una época, bueno, no al nivel del cono sur, en los años 80, de un gobierno así medio fascista que comenzó a asesinar. Pero la gente lo que tiene miedo es a perder la existencia social, es decir, a quedar como condenado al ostracismo, pérdida de trabajo, hijos sin cupo. El presidente, hace poco tiempo, cuando comenzaron las protestas por el Yasuní y no entraban todavía a los colegios, dijo, cualquier estudiante que salva va a perder el cupo de educación. Entonces la gente se autocensura, no quiere saber nada, porque si hay, por ejemplo, chicos que han salido por el Yasuní y los padres que trabajan en el Estado han sido despedidos. Les voy a decir cómo está la situación. En la época más difícil de los 80 que teníamos un gobierno social cristiano, la universidad pública era nuestra, era donde hacíamos los eventos, de la izquierda. No hay cómo ahora. No hay dónde hacer estos eventos en el país, porque nos quitan los espacios. Nosotros vamos, ahora hemos pedido a la iglesia, recién íbamos a tener un encuentro del movimiento indígena. El día que llegamos, las puertas estaban cerradas por una llamada directa del Ministerio del Interior amenazando a los curas de que si nos prestan el espacio, les van a quitar presupuesto. Entonces, al final, yo trabajo en una universidad privada, que es una universidad católica. Miren cómo estará la situación. Es una universidad pontificia y es el único espacio que queda medianamente libre para poder pensar, es decir, con un pensamiento disidente. Todos los otros espacios están controlados. La universidad pública, todos los profesores están amenazados, han despedido profesores, han despedido profesores de la educación media, despiden empleados públicos, los que estaban sindicalizados con sus sindicatos autónomos, quitaron la autonomía a la universidad, ya no se puede hacer nada. Es decir, hay un control totalitario, hay una persecución, y eso es stalinista, hay una persecución personal a las personas, o sea, digamos, a los individuos que sienten, ¿verdad? Entonces, amenazas de todo tipo, de todo tipo. Desprestigio, tienen un sistema de inteligencia que jamás se había operado en el país, tienen fichas, primero con los funcionarios, les digo hasta esto, no sólo la información básica, tienen información privada, si es que tienen amantes, qué opciones sexuales tienen, están funcionando como una mafia, eso ya se sabe, hay una corrupción más que los gobiernos neoliberales, mucho más, pero con un, digamos, con una cosa nueva, que son cínicos, no ocultan. Y la población, le decía al compañero Carlos, dice, bueno, nosotros en la última campaña electoral tratábamos de hacer trabajo en los barrios y la gente respondía, bueno, todo el mundo roba, al menos de estos han hecho algo. Y entonces, como un beneplácito de la sociedad de que estén robando, hay un robo a los dos niveles, al mismo nivel de antes de los grandes grupos de poder, además de emergir de una nueva burguesía que está ligada a la minería, a la ampliación de la frontera petrolera, a un cambio de matriz energética que ellos llaman que es la electrificación, agronegocios, ya vienen los transgénicos, están haciendo acuerdos con Monsanto, para que financie una gran universidad de la innovación tecnológica que es la IACHA y todo eso con un discurso de izquierda, todo. Los compañeros o ex compañeros de izquierda que todavía permanecen en el gobierno porque los que disintieron en algún momento fueron depurados, en la buena depuración faltaba Siberia, aunque están condenados, a veces han quedado sin trabajo y no tienen ninguna posibilidad de trabajar en el país, han controlado las ONGs, las fundaciones, aclararon un decreto 016 que controlan toda forma de organización social, no hay cómo ser organización social, si están persiguiendo y se nos acusa a los disidentes de ser agentes de la CIA, porque además los compañeros que siguen trabajando en el gobierno o ex compañeros están cumpliendo el papel más feo del gobierno porque conocen a las organizaciones sociales, son los que entran a las comunidades a destruir las organizaciones de primero y segundo grado, son los que compran a los compañeros dirigentes, son los que ofrecen cargos públicos, son los que hacen inteligencia para detener la movilización social, eso está aconteciendo en el país y a nombre de todo esto de que estamos en un proceso de revolución socialista, a veces me preocupa más en el Ecuador porque acabo de oír la noticia que Dietrich, Dietrich es el teórico del socialismo del siglo XXI, acaba de recomendar a Maduro que lleve a Correa porque Correa le resuelve en dos chinchos el problema que tiene económico porque Correa es el más eficiente, además hay todo un control y cooptación ideológica, Correa ha cooptado no sólo el discurso de la izquierda, todos los símbolos de la izquierda, canta el comandante Guevara, él canta, ha hecho canciones donde le cambian comandante Guevara por compañero Correa y esto está en todo el país, la revolución avanza, el socialismo ya viene y es quizás el más eficiente, logró cooptar también todos los símbolos del mundo indígena y vaciarlos de contenido, las asambleístas se ponen las ropas indígenas, ¿cuándo ha sido uno de los gobiernos con un discurso que ha vuelto a la colonia? nos ha acusado de primitivistas, de salvajes, de emplumados, de infantiles, nos acusa de que somos ecologistas infantiles, la izquierda boba, la izquierda tonta, la izquierda que está pactando con la derecha, es la situación en la que nos encontramos, ahora y con esto termino, ha parecido una cosa que a nosotros nos da mucha alegría y mucha esperanza que es justamente la pelea en torno al Yasuní, el Yasuní era uno de los proyectos de estrellas de este gobierno que vendió al mundo porque la idea como ustedes sabrán era dejar el petróleo bajo tierra, así se lograba según el gobierno recolectar a nivel internacional el dinero que el país iba a obtener por la explotación, al final todo fracasó porque nunca fue ciertamente a la intención del gobierno digamos llevar adelante este proyecto y ha desatado una reacción en dos sectores que a nosotros nos parece muy importante, obviamente en el sector indígena campesino no sólo el que va a ser afectado directamente porque en esa zona hay pueblos no contactados que obviamente van a desaparecer si es que se da la explotación y en los jóvenes y es bien interesante y eso les dejo pensando porque ustedes de pronto no están en este proceso nuestro los jóvenes todos los símbolos de la izquierda de nuestra época todos los símbolos de las canciones de la protesta todos para ellos ya son símbolos del poder y eso es tanta tristeza porque ellos agarran y ponen todas las canciones de la época de Chile de Argentina de Cuba como formas de una especie de ritualización del poder entonces los nuevos jóvenes ellos para ellos ya estos símbolos son símbolos del poder y están comenzando a inventar nuevos símbolos en estas manifestaciones que son así una cosa tan hermosa ellos no tienen muchos todavía consignas porque todas se han apropiado y entonces han comenzado a hacer un grito ellos van corriendo se sientan y dicen una sentadita por ellas y se sienten y cuando se levantan no dicen nada solo gritan es como un grito histérico gritan y salen corriendo gritando porque están en la zona del centro histórico cada vez que hay marchas ellos cierran y ponen tarimas con las canciones de Venceremos Venceremos es la primera canción que tiene el gobierno y los chicos entonces solo gritan y se ha vuelto a posicionar una discusión que a nosotros nos parece bellísima estamos ahora en el tema de los planes del Yasuní que es de la A a la Z porque originalmente el proyecto era plan A dejar el petróleo bajo tierra y plan B explotarlo y ahora la gente ha comenzado a hacer todas las letras del alfabeto y una de las cosas que propone es además de decir hay como sacar el dinero de otros lados no subiendo los impuestos a los ricos nacionalizando las telefónicas pero hay un grupo de jóvenes que se empatan con los campesinos y los compañeros indígenas que dicen no tenemos que pensar de dónde vamos a sacar el dinero no tenemos que hablar de dinero lo que tenemos es que empezar a pensar cómo vamos a vivir de otra manera y entonces hay una cosa ahí que los viejos compañeros de la izquierda dicen que está apareciendo un nuevo ludismo entre los jóvenes no quieren el desarrollo no quieren el progreso y están replanteando la relación con la naturaleza y su tesis es esta la relación con la naturaleza es una relación de múltiples posibilidades y hay que liberar a esa relación del dominio imperio de la relación técnica o de la dimensión técnica y aprender a pensar por ejemplo dicen en la relación erótica y sagrada con la naturaleza entonces hay un empate de los más jóvenes con todas las comunidades indígenas y campesinas que están resistiendo el extractivismo eso es lo que yo les puedo compartir compañeros de lo que está sucediendo en el país pero creo que es algo que va más allá de nuestras fronteras muchas gracias aplausos aplausos gracias